Me voy a tomar el atrevimiento David, tenemos que despedir el programa chicos, vengan porque nos va a cantar este hombre Lo que usted quiera mi rey, esta es su casa, esperemos que hayan disfrutado de este fin de semana Nos vamos a ir, esperen pero chicas cálmense, chao Bolivia, gracias por darnos la oportunidad de entretener cada fin de semana Red 1 cada vez mejor, nos vemos el próximo fin de semana y cerramos con este grande Matamba en la casa, chao Bolivia dice así 4 de diciembre los espero en Café Lorca para escuchar algo como esto Aunque de mí, tú te hayas huido Yo sé bien que tú regresarás cuando tu corazón ha arrepentido A mi puerta nuevamente vuelva a llamar Me verás sufriendo por la herida que dejaste al partir Llorando de pena y de amargura rogarás volver a mí Eras el error que cometiste y rendida suplicarás Por que no esté contigo Me acercarás tus suaves manos y acariciándome dirás Lo mucho que me amas intentando a mi corazón cambiar Y mirando al cielo rogaré que me desfuerzas para no volver contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!